Yo Ale, esta es Coral y la nena de Pirín Lo que hay es Univice Records Pa' toda la competencia Yo Luis, este es mi papi Vamos a jambiar Busqué el coro para y para discotecar Nos vamos en la cadilaca misionar La noche es joven y no le quiero fallar A todas mis ganas Me trape y ando suelto por la disco Busco una gata que no hay capisco Las miras de sal era el mismo disco Me pregunté el nombre y me dio un pellizco Pago a otra gata y me dejo visto En la cúmenes con dos galletitas en abisco Dándole hasta como ella salió prima de pico Le quiero una taca y no tengo profiláctito Vamos a jambiar Busqué el coro para y para discotecar Nos vamos en la cadilaca misionar La noche es joven y no le quiero fallar A todas mis gatas Gata pegate y dame más, dame más, bailoteo Gata pegate y dame más, guayeteo Gata pegate y dame más, bailoteo, guayeteo y sobeteo Gata sin que manden, haz un desorden Demuestra al rey que tú aquí estás a cualquier guapo Dale más hasta que te canses Despídeme a Alice y este tipo así se pone bravo Al perdiar me gusta que tú le escondes con la intención Mami quiero tocarte ese gajo Ajá Vamos a jambiar Busqué el coro para y para discotecar Nos vamos en la cadilaca misionar La noche es joven y no le quiero fallar A todas mis gatas Dámzalo y muévelo como Roboquial Ella se luce y no se suelta en mi Roboquial Todo hombre contigo más coquial Dale hasta abajo si tú eres mi Roboquial Dámzalo y muévelo como Roboquial Ella se luce y no se suelta en mi Roboquial Todo hombre contigo más coquial Dale hasta abajo si tú eres mi Roboquial Vamos a jambiar Busqué el coro para y para discotecar Nos vamos en la cadilaca misionar La noche es joven y no le quiero fallar A todas mis gatas Yo una noche joven No le puedo fallar a las gatas Yo pa' y son las doce va a ser la una Vete a Cicalalpa Vete a Cicalalma Que llegó la de pa' la discoteca Ja 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 ¡Ve a Cicalalma! Eh! Eh! So come for помимо a Sat However